Tu hombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo Conozco tu debilidad y sé despertar tu pasión Tu hombre soy yo, nadie más te hace reír como yo Deja de inventar, si quieres volver aquí estaré yo Riezo por el hombre que te ama porque cuando quieras yo puedo tenerte De tu mente no me saca nadie, he dejado huellas que son para siempre Yo no quiero pasar de prepotente pero todo el día tú por mí te mueres Y quiero evitarle una agonía al hombre que quiera el cielo ofrecerte Tu hombre soy yo, nadie más te hace sentir como yo Conozco tu debilidad y sé despertar tu pasión Tu hombre soy yo, nadie más te hace reír como yo Deja de inventar, si quieres volver aquí estaré yo Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Es verdad que los hombres somos unos machistas? ¡Claro que somos machistas! Pero más machistas son las mujeres ¿A qué mujer no le gusta tener a un hombre a tu lado? ¿A qué mujer no le gusta sentir que ese hombre la cuida, la protege? ¡Vela por ella! ¡Vela por ella! ¡Da la vida por ella! ¿A qué mujer no le gusta sentirse amada por ese hombre? Pero a la vez que le cante bonito al oído Y que le diga con mucho sentimiento No hay espacio ¿Cómo yo? ¡Deja de inventar! Si quieres volver, aquí estaré yo Riego corre el hombre que te ama Porque cuando quieras, yo puedo temerte Si tu mente no me saca nadie He dejado huellas que son para siempre Yo no quiero pasar en repotente Pero por mí, tú por mí te mueres Y la verdad es que quiero evitarle una agonía A cualquier hombre que venga al cielo ofrecerse Tu hombre soy yo Nadie más te hace sentir como yo Conozco tu debilidad Y de desventar tu pasión Tu hombre soy yo Nadie más te hace reír como yo Deja de inventar Si quieres volver, aquí estaré yo Tu hombre soy yo Yo, yo, solamente yo Conozco tu debilidad Y de desventar tu pasión Tu hombre soy yo Yo, yo, solamente yo Déjame inventar Si quieres volver Aquí estaré yo Tu hombre soy yo Yo, yo Muchas gracias Y de desventar tu pasión Y de desventar tu pasión Y de desventar tu pasión Gracias. 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 Gracias.